Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de esta iniciativa. Bueno, esta es una actividad dentro del proyecto de integración curricular. Conozco, me divierto y aprendo sobre la historia de Florencia Caquetá. El cual, el objetivo es la interdisciplinaridad de las áreas, en la cual está vinculado, entonces, matemática, español, informática, artística y, por supuesto, sociales. Con ello se hace un trabajo de lo que es el reconocimiento sobre, digamos, el proceso de colonización de Florencia. Para ello, entonces, hacemos salidas pedagógicas para hacer tanto el reconocimiento físico como histórico de, digamos, de los sitios, sitios tanto históricos como sitios representativos. Y también, el día de hoy estamos haciendo desde los monumentos, los monumentos, las estatuas, los bustos que se encuentran ubicados en nuestra hermosa Florencia. Con ello, entonces, luego, ya en el aula de clase se realizan diferentes actividades, como la elaboración, digamos, de estos monumentos. Tenemos una cartilla, ellos elaboran una cartilla física y virtual, sobre toda la historia que han recopilado. Un rincón histórico que se haría con todo, digamos, lo que ellos han apreciado y en el área artística harían eso. Y desde la parte matemática, entonces, están tomando lo que son las medidas de altura, de diámetro. En la parte de sociales, pues, entonces, todo lo que, el significado, el escultor, en qué año, la ubicación. Entonces, es un trabajo, digamos, muy, muy enriquecedor y permite interdisciplinaridad muchas áreas, muchas áreas. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Y también está con nosotros Dana Alexandra Cortés Lozada. Ella es estudiante, por supuesto, del grado octavo. Bueno, Dana, cuéntanos que hemos visto que todos ustedes tienen como un rol dentro de esta visita. Cuéntanos, sí, sobre eso. Yo soy la que estoy grabando las entrevistas que le hacemos a la profesora sobre la historia de los monumentos en los que vamos visitando, etc. ¿Y tus otros compañeros qué están haciendo? Ellos también van grabando y van, algunos van tomando las medidas, que son en la parte matemática. Y escuchando la historia para el parcial. Otros compañeros están encargados de parar el tráfico para que todos pasemos. Y ahí sí. Bueno, muy bien. Y finalmente está con nosotros Sebastián Valenzuela. Sebastián, cuéntenos qué experiencia o qué aprendizaje le deja para su vida hacer esta actividad. Sí, claro. Primero que te un saludito para todas las personas del ente regional. Esto es un proyecto intercurricular que se está llevando a cabo porque los monumentos no solo son un pedazo de material, es alguna historia que tiene algo trascendental porque no es solo la historia ni el monumento. Esto es algo que nos caracteriza a los colombianos porque todos miramos, pero no se sabe una historia más allá de lo que hay detrás de esa historia o detrás de algo que ha sucedido, como son los hechos que nos demuestran los monumentos. Y ese es el proyecto que se está llevando a cabo en la institución educativa Juan Bautista Megane. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. De esa manera entonces estos jóvenes de grado octavo hacen ese reconocimiento de los sitios históricos y de mayor relevancia en nuestra ciudad capital. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.